El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha trasladado su profundo pesar por el fallecimiento de Rosa Lorenzo Rincón, funcionaria municipal y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Carmen Brú, además de secretaria y amiga personal del primer edil. El primer edil ha mostrado su gran dolor por el fallecimiento no sólo de una gran amiga, una leal compañera de trabajo y de partido, sino sobre todo de una gran mujer. La define como luchadora y solidaria que siempre estaba ahí para una buena causa y para luchar por la igualdad de hombres y mujeres. El alcalde mostró sus condolencias a familiares y amigos entre los que se encuentran numerosos militantes del PSOE de San Roque, de cuya ejecutiva local formaba parte. Rosa Lorenzo Rincón tenía 64 años, técnica en informática de gestión, era funcionaria municipal y secretaria de Juan Carlos Ruiz Boix durante dos décadas. Era vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú.